Buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa número 3, esta mesa de trabajo número 3 de este quinto coloquio de investigación en gestión cultural. En esta parte de la mesa 3 tenemos como eje de trabajo, o eje temático, la cultura digital y tenemos la participación aquí de varios expertos en la temática. Le recuerdo a los ponentes que tenemos 15 minutos, tienen 15 minutos para presentar sus trabajos. Vamos dando inicio y dándole la bienvenida a la maestra Melanie Felipa Guzmán Ocampo, de la UNACAR México, que tiene como título su trabajo Los nuevos hábitos de consumo, cultura digital de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen. Maestra Melanie, a nombre de todo el equipo, a nombre de la Universidad de la Ciénaga, le doy la bienvenida. Le cedo la palabra y adelante. Tiene, cuenta con 15 minutos. Buenos días, tomé el micrófono un momentito. Me llamo María José Guillermo Echeverría. Soy de la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen. Me permiso presentar la mañana de hoy. Como estamos viendo, son los nuevos hábitos de consumo cultural digital de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen. Esto corresponde a nuestra línea de investigación, que es la gestión de la cultura. El grupo disciplinar es Educación, Lengua y Cultura, y trata sobre los aspectos comunicativos y culturales aplicados a la educación. Cedo la palabra a la profesora Guzmán Ocampo. Buenos días. Gracias, doctora María José. Gracias a todos. Muy buenos días. Así es, este trabajo en esta ocasión está siendo compartido por las compañeras que están aquí reflejadas con la imagen. Gracias por la introducción. Bueno, nuestro trabajo de investigación está relacionado con el consumo cultural digital en la Universidad Autónoma del Carmen. ¿Qué sucede en marzo del año 2020? No nada más en Campeche y en Ciudad del Carmen, sino en el mundo. Nos llegó una pandemia, una pandemia que nos orilló a confinarnos socialmente, claro, este confinamiento en México fue voluntario, pero por resguardo de salud, la mayoría de nosotros estuvimos o hemos estado en casa desde ese tiempo. Nos hablaron de una cuarentena que ya lleva un año, tres meses por lo menos. El consumo cultural tradicional era lo que en un origen movía esta investigación. Cuando llamamos al consumo de esta manera, nos referimos a lo que hacíamos normalmente, ir al cine, ir al teatro, comprar un boleto para ver un espectáculo de música, ir al gimnasio, inscribirme en un taller de cocina, inscribirme en un taller de cualquier tipo. ¿Qué sucedió después de marzo 2020 y de esta cuarentena implementada? Pues el consumo cultural cambió. Entonces, a nosotros como investigadoras nos llama la atención poder tener los ojos abiertos ante este cambio tan drástico. No estábamos preparados para este confinamiento social que literalmente, por llamarlo de alguna manera, llegó de un día para otro cuando lo veíamos tan lejano allá en un origen en China. Para nuestra investigación, definimos consumo cultural como todas aquellas acciones que realizan nuestros estudiantes de 18 a 24 años y que están relacionadas con actividades como el arte, cultura, deporte, capacitación, recreación, consumo de redes sociales, música, entre otras actividades. Pero, todo realizado desde Internet. Por supuesto que la investigación tiene un cimiento teórico. Hoy no nos da tiempo, o al menos en la presentación, de poder abordar o ahondar en este cimiento teórico. Pero, tenemos las posturas de Pierre Bourdieu, de Néstor García Canclini y de Joseph Pippe con teorías como el hábitus, capital cultural, consumo cultural y el ocio. ¿Cuál es la metodología que se implementó para poder llegar a los resultados que hoy tenemos? En un origen, como estábamos pensando que era una cuarentena, vamos a regresar a las actividades, se inició con el acercamiento con grupos focales. Se tuvo que hacer mediante la plataforma de Microsoft Teams, esperando los tiempos de retorno para poder platicar cara a cara con los estudiantes. Esto no sucedió, la cuarentena se alargó sin una fecha de término, seguimos igual, sin retorno al ámbito académico. Entonces, en este transcurrir del tiempo, nos dimos cuenta que este consumo tradicional ya no iba a poder ser estudiado por nosotros. Nosotros teníamos que analizar qué estaban haciendo los jóvenes o qué estaban empezando a hacer nuestros jóvenes para poder recrearse, entretenerse, llevar a cabo sus hábitos de consumo cultural. Realizamos unas entrevistas en WhatsApp a partir de la llamada Nueva Normalidad. Recordemos que Campeche fue el primer estado de la República que entró en un semáforo verde y se implementó este programa a nivel federal llamado Nueva Normalidad con los semáforos que ya conocemos. Hicimos vía WhatsApp una serie de dinámicas con estudiantes de diferentes programas educativos de nuestra institución para que nos contaran un día de su vida. ¿Qué nos permitieron estos grupos locales de un inicio y estas entrevistas que hicimos por WhatsApp? Nos permitieron empezar con el diseño de un instrumento para conocer los hábitos de consumo de nuestros jóvenes. Después que tuvimos este instrumento diseñado con cuatro baterías y con 53 ítems, lo validamos, ¿en dónde lo validamos? En un universo muy parecido al nuestro, a nuestra institución. Una universidad pública, solo que en el norte de México y en las edades correspondientes, de 18 a 24 años. En esta misma validación se realizaron dos nuevos grupos locales. Todo esto se realizó mediante la plataforma de Microsoft Teams. Toda esta actividad fue realizada en línea. Estos grupos locales en la validación nos permitió detectar qué actividades estábamos dejando fuera de lo que estaban realizando nuestros jóvenes universitarios. Nos permitió reajustar el instrumento y posteriormente entonces aplicarlo en el universo de estudio de la investigación. ¿Cómo se diseña esta investigación? A través de esta matriz categorial. Tenemos tres categorías importantes que son el eje de la misma. Consumo cultural en internet, en donde ocupamos las técnicas de etnografía en un origen, porque pensábamos en un consumo tradicional, que nos llevó a una variante de la misma, la etnografía, para poder entender cómo se comportan en estos ámbitos digitales los estudiantes. Por supuesto que recurrimos a la entrevista y al cuestionario. Nuestra segunda categoría, institucionalización de la cultura, oferta cultural en internet, de dos organismos que son los que rigen, por llamarlo de alguna manera, la mayor oferta cultural en la localidad, la Universidad Autónoma del Carmen y la Casa de Cultura de Carmen. Se hizo una revisión de su oferta cultural en un periodo establecido para el proyecto de investigación de abril del año 2020 a abril del año 2021. Y tenemos una tercera categoría, jóvenes, en donde nosotros estamos realizando en este momento el análisis de cuándo los estudiantes lograron tener acceso a la oferta cultural de la institución para poder cumplir con algo que nosotros denominamos AFIS, que le dan créditos. Las AFIS son como una asignatura que tienen que cursar obligatoriamente los alumnos de la UNACAR durante todo su tránsito como estudiantes en cualquiera de los programas de estudio. ¿Qué tipo de estudio tiene nuestro trabajo? Es una investigación social de corte mixto, es básica, correlacional, es sincrónica y micro social. ¿Para qué realizamos estos grupos y estas entrevistas durante el desarrollo de la investigación? Pues para llegar a una de las primeras metas, el diseño de un instrumento que nos permitiera conocer los consumos digitales de los jóvenes. Los primeros resultados no son todos, son algunos de los que consideramos importantes para traerles hoy. Este instrumento fue aplicado y respondido por 276 estudiantes del nivel superior. No están participando todas las licenciaturas de la UNACAR, solo algunas que están concentradas en lo que nosotros conocemos como Campus 1. Aquí están las facultades que participan. Aquí están algunos números. Estas son las áreas de oportunidad para nuestra institución, para que de cierta forma escuchen la voz de nuestros jóvenes de qué están haciendo durante la pandemia y a lo mejor poder reconfigurar la oferta cultural. Importante, los primeros, los que más respondieron, alumnos del primer ciclo, la mitad de ellos. La mayoría de los que respondieron se identificaron con el género femenino. Y esta es una pregunta que hicimos. ¿Cuánto tiempo dedicabas antes de la pandemia a estar en internet? 99 jóvenes ocupaban de 3 a 5 horas. Y aquí viene un cambio importante. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar en internet a partir de la pandemia? Y vemos cómo se mueve considerablemente, y es lógico, por el confinamiento social. De 5 a 8 horas, 72 jóvenes. De 8 a 11 horas, 68. Y más de 11 horas en internet, 63 estudiantes. Consideramos importante saber si contaban con internet fijo en casa o cómo hacían para acceder al internet. 93% de los jóvenes tienen internet en casa. ¿Cuál es el dispositivo que más ocupan? Esta también es un área de oportunidad para la institución. El celular. 235 jóvenes realizan sus actividades escolares, recreativas, culturales, por el celular. Y 189 a través de la laptop. ¿Qué realizó la universidad en cuanto a su oferta cultural durante el confinamiento o el periodo de estudio? De abril de 2020 a diciembre, que es cuando terminó el ciclo. Estos ciclos se modificaron. De abril a julio, la universidad no realizó oferta alguna. No ofertó absolutamente ninguna actividad relacionada con ningún ámbito. En agosto apenas una. En septiembre, que inició el semestre aquí en AUNACAR, 16. Octubre subió considerablemente a 62. Y en diciembre vemos un ligero declive, bastante, porque fue el cierre de semestre. El semestre fue muy corto, fue de septiembre a diciembre. ¿Qué hicieron los jóvenes durante el confinamiento antes de la nueva normalidad? 218 estudiantes estaban en redes sociales la mayor parte del tiempo. Para eso ocupaban, de acuerdo a los resultados, estaban en redes sociales a través de su teléfono celular. Sí, de ahí vemos las diversas actividades que estuvieron desarrollando. Lo que menos hicieron, al menos en los encuestados, buscar pareja en línea. ¿Qué es lo que más hicieron? Estar en actividades de redes sociales. ¿Cuál es la red social o la aplicación que más ocuparon? Ellos refirieron que el WhatsApp, 259, constantemente están utilizando el WhatsApp como un medio de comunicación, de entretenimiento, de compartir diferente información. Y de ahí les sigue el Facebook, YouTube e Instagram. Son las redes que más consumen los jóvenes de la Universidad Autónoma del Carmen. Adelante, doctora María José, con las primeras conclusiones de este trabajo que llevó un avance hasta la nueva normalidad. Y hoy conocimos qué es lo que hacían durante el confinamiento. De el pasado último reporte ofrecido por el rector el día 13 de junio, él reporta que había 6,694 alumnos en total en la UNACAR y este ejercicio se hace con 276 alumnos. Como decía la profesora Melenie, lo que más nos interesa a nosotros es tener la oportunidad de identificar, ofrecer y crear nuevos contenidos o nuevas opciones. Los jóvenes ya eran consumidores de contenidos de Internet, pero la pandemia de alguna manera transforma, potencia, genera, intensifica, reverbera en nuestra población estudiada. El número de horas frente a un dispositivo definitivamente también se intensifica, más de 11 horas. Tenemos 218 estudiantes que plasman, que utilizan redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y nosotros queremos, a partir de este ejercicio, al que le estamos dando continuidad y que estamos inscribiendo otros proyectos, pues poder identificar cuáles son estas nuevas áreas de oportunidad. Muchísimas gracias. Disculpe, maestras, quedan dos minutos. Sí, son las 11.44 en mi celular y empezamos a las 11.30. Por eso nos apuramos y ya terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, maestras, muchas gracias. Estamos siendo puntuales para que al final haya preguntas por parte de nuestro público participante. Sí, agradecemos su interesante participación. Es muy interesante cómo han cambiado estas formas. Sí, vamos a darle ahora la palabra, si está presente el maestro Jorge Mario Duque. No está presente aún el maestro Jorge Mario Duque, no lo veo conectado. Sí, bueno, si no está conectado el maestro Jorge, entonces, bueno, le cedemos la palabra a la maestra Jaqueline de Jesús Granados, que viene con su tema, ¿qué es la cultura digital? Maestra Jaqueline, bienvenida a este coloquio y cedo la palabra para que nos exponga su tema. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. La cultura digital ha dado como resultado un cambio en nuestra forma de ver la vida y da como inicio un nuevo de cultura, lo que se denomina la nueva cultura digital. A continuación, les cuento una pequeña historia. Suena la alarma de mi celular. Salgo de la cama para alistarme e ir al trabajo. Tomo el celular mientras me estoy alistando para revisar el estado del tiempo, el reporte del tráfico. Me doy cuenta que el Wi-Fi ha estado fallando en los últimos días y no carga bien. Cuando por fin estoy lista para salir, pues empiezo a revisar si decido irme en Uber. Entonces, reviso la aplicación en mi smartphone, pero el precio está muy elevado, por lo cual decido tomar el metro. En el camino, checo Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Me encuentro muchas cosas dentro de las redes, entonces de repente levanto la mirada y me doy cuenta que todos estamos mirando el celular. Vibra mi muñeca y es el reloj inteligente que me está anunciando la llamada de mi mamá. Me doy cuenta también que llegaré un poco tarde al trabajo, por lo que decido ordenar desde mi celular algo para desayunar. Y mientras estuve escuchando durante todo el viaje, música. Al salir del metro, me doy cuenta de una tierna escena que es una pareja de abuelitos divirtiéndose. Hago un video que comparto en Facebook, lo cual me da un montón de likes y de reacciones ante esta bonita historia. Entonces, con lo que podemos ver, nos podemos dar cuenta que las redes sociales y esta nueva tecnología está en cualquier aspecto de nuestra vida. La cultura digital, como lo dice Foucault, igual que todas las culturas. Maestra Jackie, ¿se desconectó? A ver, creo que tenemos un problema técnico. Quizás la maestra Jacqueline tiene problemas de red. Veamos. Bueno, igual, si están de acuerdo en lo que se resuelve este problema técnico con la maestra Jacqueline, pues le cedemos la palabra entonces al maestro Omar Cedodo Ortega Beliz, del Instituto Politécnico, con su tema Gestión Cultural, Plataformas y SARS-CoV-2. Maestro Omar, pues vamos a adelantar un poquito su tema, en la que restablecemos conexión con la maestra Jackie. Sí, le cedo la palabra y pues adelante. Tiene 15 minutos. Sí, perfecto. Espero que haya mayor problema. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Ok, bueno, pues gracias, comenzamos. Bueno, pues primero agradecer a todas las instituciones, organizaciones que organizaron el evento por darme la oportunidad de presentar mi trabajo. Como ya lo dijo el profesor Luis Ángel, soy Omar Ortega Beliz, estoy estudiando el programa en gestión y política de innovación en el IPN y yo les voy a presentar algunos de los resultados que obtuve sobre una investigación que realicé y que titulé como Gestión Cultural, Plataformas y SARS-CoV-2. Bueno, constantemente en la vida diaria podemos observar que las plataformas están insertas en nuestra vida cotidiana y esta misma inserción en nuestra vida cotidiana en las plataformas ha generado distintas modificaciones estructurales y sociales que es una parte importante de las plataformas. Un ejemplo de esto a nivel legal es que a partir de mayo del 2020 se impuso un impuesto al valor agregado a la mayoría de las plataformas de música, de texto, de información, de video, de terceros que serían parte como Amazon o Mercado Libre y con plataformas de música podemos ver Spotify, de contenido podemos también ver Netflix o Amazon Prime, entonces la inserción de las plataformas ha dado cambios estructurales y sociales. Aquí les presento algunos datos de cómo un poco lo que comentaba la investigación anterior, esta inserción de las plataformas ha estado modificando el tipo de o los hábitos de consumo cultural que han tenido a nivel global y a nivel nacional. Por ejemplo, un caso muy concreto del cambio de consumo de los hábitos es aquí en México, es que, por ejemplo, el IFT en su encuesta del ENCA posiciona a YouTube como una de las plataformas de contenido de videos en donde que México más consume y que no pide tanto o que no cobra una suscripción. También es interesante ver que en los resultados de la ENCA, YouTube Premium y Red, antes llamado Red, el ENCA se refiere a él como Red, también está entre las plataformas de más contenido que más se consumen en México siendo una suscripción. Bueno, aquí ustedes pueden ver también el incremento de los suscriptores que ha tenido una plataforma de música como Spotify, como 150 millones de suscriptores. Podemos ver también datos de Netflix que alcanzó 200.7 millones de suscriptores para finales del 2020. Es decir, aparte de los cambios legales de la inserción de las plataformas, estamos viendo un cambio en los consumos de contenido como lo presentaron en el trabajo anterior. Bueno, institucionalmente también las plataformas están empezando a modificar las prácticas organizacionales y las estrategias de difusión de contenido. Ejemplos concretos son el Canal 11 y el Canal 22, que podemos ver sus contenidos vía streaming o vía plataformas o de sus páginas de internet. Esto nada más como a modo de ejemplificar la importancia de la inserción de las plataformas en nuestra vida diaria en distintos aspectos y sectores. Bueno, todos, como lo comentaban las profesoras, las investigadoras que empezaron a... que abrieron esta mesa, pues todos sabemos que por ahí desde diciembre, de noviembre empezamos a escuchar que estaba un virus, que nos estaba un poco un desconocido y que teníamos que tener alguna especie de aislamiento, de confinamiento, ya sea obligatorio o no obligatorio, como lo comentaron las investigadoras. Aquí lo que presento es un estudio muy, muy concretito con 105 individuos ubicados en Estados Unidos para ver qué tipo de hábitos en el confinamiento empezaron a obtener. Es una investigación de RAM del 2020. Podemos observar que la mayoría de las personas o del grupo encuestado que iba de 18 a 60 años, más o menos, si no mal recuerdo, es que una de las actividades fueron ver televisión con un 30%, la otra actividad mayor fue dormir. Esto explica por qué el grupo encuestado fue entre... que tuvo más ese porcentaje y fue de 18 a 24 años. Bueno, esto es más o menos para entender un poco que no es una muestra representativa a nivel general, pero es un poco para saber qué tipo de actividades empezaron a hacer con el confinamiento. Es muy interesante ver que una encuesta que publicó la UNAM, que lo podemos encontrar en Comexo, y en uno de esos capítulos de los autores, Nibón, nos muestra cuáles fueron las actividades que más impacto tuvieron en el confinamiento no obligatorio aquí en México. Lo podemos observar en la tabla. Es muy interesante ver porque está muy relacionado a lo que comentaban las profesoras. Por ejemplo, si vemos el grupo de bajo tiempo de dedicación, que sería de menos de una hora, podemos ver que el 87% de los encuestados aquí en México, en medio de plataformas, se dedicaron a ver teatro en línea, un 88% le dedicó menos de una hora a visitar los servicios de museos en línea, y menos de un 85% dedicó menos de una hora a ver presentaciones de danza en línea. Por otra parte, el otro criterio utilizado para saber qué actividades se practicaron más por el grupo encuestado fue el criterio de quién pasó más de 10 horas a las semanas en esas actividades, un poco también relacionado al trabajo de las doctoras. Podemos ver que quienes pasaron más de 10 horas a las semanas del grupo encuestado fueron, estuvo el consultar redes con un 33%, ver películas o cierres con un 24.1% y tomar cursos en línea, talleres de un 19.8%. Por cuestiones de tiempo, no se puede profundizar mucho en los criterios que se pueden utilizar para analizar la información, pero no pareciera, si uno analiza esta misma información de Nibón, con el criterio de qué tanto invirtieron de una hora a cinco horas el grupo encuestado, pues el panorama no es tan desolador como pudiéramos ver en el caso del teatro, de los museos celinos, de la presentación en danza. Por ejemplo, si analizamos esa información de los que pasaron de una a cinco horas, viendo estos servicios culturales, pues podemos ver que aumenta un 12% un teatro si se analiza la información de unas cinco horas, un 11% estuvo interesado en interactuar con servicios culturales y lo interesante de ver es que la actividad dentro de este criterio que tuvo más afluencia fue la de ver danza en línea, con un 14% analizadas desde una hora a cinco horas invertido. Otra de las presentaciones que utiliza Nibón, que muestra en su encuesta, es interesante ver cómo la categoría que tuvo un incremento de cada cinco puntos porcentuales es que la población, mientras estuvo en confinamiento, estuvo interesada en aprender o obtener conocimientos acerca de disciplinas artísticas. Es sumamente interesante ver que la mayoría de los que estuvieron interesados o las actividades que las estuvieron interesadas fue aprender algún conocimiento artístico. Por otro lado, un dato que sorprende mucho es que los contenidos en televisión de los resultados arrojados por esta encuesta es que bajaron, de hecho bajaron, no hay, durante el confinamiento no hubo mucho interés en cuanto a programas de televisión cultural, de hecho lo podemos ver que antes de la pandemia un 40% estaba interesado en ver contenido cultural y durante la pandemia ese interés por los contenidos culturales bajó hacia un 35%, entonces es muy interesante ver qué tipo de actividades se están realizando. Bueno, a partir de estos pocos datos preliminares del contexto de lo importante de las plataformas, pues el objetivo de la investigación fue muy sencillo como para mapear qué es que estaba escribiendo la gestión cultural a partir de este contexto de pandemia y de estos datos. Lo que hicimos fue hacer un mapeo de fuentes de información con palabras claves como plataformas digitales, cultura, platforms, digital platforms, art, sobre todo en las bases de datos pues que tienen un mayor impacto en la investigación como lo sabemos, que es web of science o science direct. Queríamos ver si los investigadores interesados en la gestión cultural habían hecho algún tipo de abordaje de esta problemática de los consumos culturales en tiempos de pandemia. Bueno, podemos ver que la verdad es que en este sentido el panorama sí fue un poco desolador porque lo que pudimos encontrar es que con esas palabras claves, buscando artículos científicos en esas bases de datos, solamente encontramos 161 artículos en la web of science y de esos 161 artículos la combinación que más tuvo o arrojó información fue la de platforms and culture, fueron 128 artículos de los 161 encontrados. La que menos la información o la combinación de palabras clave, los títulos para mapear las investigaciones, pues fue la que menos encontramos fue digital platforms y arts con solamente con cuatro artículos en web of science. En science direct encontramos solamente 33 artículos y eso fue solamente por la combinación de las palabras claves de platform and culture. desafortunadamente la disciplina que más se publicó acerca de estas combinaciones de los fenómenos que utilizamos fue, encontramos que fue la química y los estudios en tecnología, pero la perspectiva teórica de gestión cultural que estábamos buscando, pues la verdad no se mostró ningún resultado y fueron pocos en realidad con esas palabras claves los artículos que encontramos. Bueno, ya para ir cerrando, sabemos que la vida diaria se está plataformizando, podemos ver transacciones bancarias, compra y venta de ropa, los visitas a museos, observar conciertos de trámites gubernamentales a través de estas plataformas. Vimos que la pandemia generó condiciones de contexto muy importantes a nivel local o nacional y global y esto modificó cambios o está generando cambios en los hábitos de consumo cultural. Vimos que en esta pequeña muestra que vimos al principio, observamos que las actividades en general, que esa muestra puede tomar como un indicador que nos oriente fue que las actividades en general en el confinamiento fueron ver televisión, dormir o cocinar y los juegos, sobre todo algún dato interesante fueron los juegos de internet por medio de plataformas que no lo comenté al principio cuando les mostré la lámina, pero ese es un indicador interesante, sobre todo para los que estamos interesados en un enfoque de gestión cultural en plataformas en las industrias creativas y culturales. Bueno, acá vimos que la población mexicana dedicó poco tiempo a las obras de teatro en plataformas, a las actividades de museos en plataformas. ¿Quedan dos minutos más? Sí, sí, doctor, lo estoy viendo. Y ya voy a cerrar. Y funciones de danza transmitidas por Internet también captaron un poco la atención de los mexicanos. Fue lo que más captó la atención de los mexicanos fueron los cursos o talleres. Bueno, ya solamente quiero mencionarle algunas de las limitaciones de la investigación. Por supuesto que estamos conscientes que los procesos de publicación en este tipo de revistas son extensos, son muy largos, no se puede esperar que se tengan muchas publicaciones en ese tiempo por los mismos procesos editoriales. Los indicadores acerca de los hábitos de consumo cultural a nivel internacional o sistematizados o estandarizados, pues son pocos, se tendrán que mapear localmente. Dejame, otra de las limitaciones fue que no pudimos abordar el concepto de plataformas que nosotros utilizamos a Bandit y a Niervo y a Thomas Paul para abordarlo. No pudimos abordar tampoco la limitante fue no poder las plataformas, el concepto de plataformas, la relación de plataformas con gestión cultural o con modelos de gestión cultural, que aquí me parece un trabajo muy interesante el de el doctor Mariscal Orozco que tiene trabajo sobre los modelos de gestión cultural y ya para no abusar de su tiempo sería todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Agradecemos su participación. Ya saben, si tienen preguntas, vayan anotándolas en la caja del chat o a través también de las redes sociales, si nos están siguiendo por ahí, háganos llegar sus preguntas para los ponentes. Y bueno, ya se pudo resolver el problema técnico. Cedemos nuevamente la palabra a la maestra Jacqueline de Jesús Granados con su temática que es la cultura digital, vivir en la era digital. Adelante, maestra. Gracias y una disculpa por los problemas técnicos. Ahora sí, nada más que no sé si Omar todavía sigue presentando porque no me da la opción de compartir mi pantalla. Sí, Omar sigue presentando allá. Ok, ya, ahora sí. Ok. Bueno, entonces, continuando. Como les decía, la cultura digital también es denominada cibercultura. Para Pierre Levin es el conjunto de técnicas, tanto materiales como intelectuales, las prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio. En términos generales, podemos decir que la cultura digital es el concepto que describe la tecnología, cómo la tecnología y el internet configuran significativamente la manera en que interactuamos, nos comportamos, pensamos, nos comunicamos como seres humanos dentro de un entorno social y que es el producto de la tecnología que se ve tan penetrante y el acceso que tenemos ahorita ilimitado a la información y que da como resultado de la innovación tecnológica disruptiva en nuestra sociedad. La influencia que ha tenido el internet en la cultura digital es que ha sido nuestra ventana durante mucho tiempo, ha sido la ventana a las nuevas tecnologías digitales durante mucho tiempo y muchas de estas características condicionan los comportamientos y costumbres que tenemos actualmente. El internet tiene la capacidad de crear comunidades interactivas en cualquier lugar 24 horas los 7 días de la semana y nos da como opción también el entender los fenómenos actuales de nuestra sociedad. Aquí podemos observar que nosotros podemos estar en cualquier parte del mundo y formar parte de una comunidad. Podemos estar a lo mejor en México y formar parte de una comunidad en Alemania y sin ningún problema. También tiene ventajas la cultura digital que es el impulso a la innovación, también facilita la comunicación entre personas, mejora la eficiencia operativa. Esto lo podemos ver actualmente en esta pandemia que se dio el año pasado que hemos estado en confinamiento. Muchos de nosotros hemos estado realizando nuestro trabajo diario en home office y tenemos todo a nuestro alcance para poder realizarlo de manera efectiva. Y también se ha dado un gran crecimiento en el entorno educativo, que es otra de las partes que también hemos estado viendo en esta pandemia que nos azotó desde el año pasado y que continúa todavía hasta la fecha. Hay algunos aspectos inherentes dentro de la cultura digital. El primero de ellos es la World Wide Web, que es una forma sistemática en cómo se distribuye cualquier tipo de documentos mediante internet o no. Es decir, que se pueden realizar con la ayuda de internet o sin tener internet podemos realizar este tipo de manejo de información. Y es un servicio que se basa principalmente en hipervínculos y páginas. Esto para lograr navegar entre las páginas. Otro de los aspectos es el internet. El internet no es otra cosa más que la infraestructura por la cual viajan los datos a través de todo el mundo. Y se necesitan elementos tales como conexiones, routers, señales de radio, wifi. Otro más son las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos actualmente como TICs, que son las herramientas, saberes, prácticas que hacen fluir la información desde cualquier parte del mundo y que son creadas a partir del surgimiento de internet. Uno más, y que creo que todos conocemos, son las redes sociales, que son una estructura social que facilita la interacción e intercambio de información entre individuos mediante el uso de internet alrededor de todo el mundo. Y algunas de las principales redes sociales que se conocen en la actualidad son Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube. Esto por mencionar algunas de estas redes sociales que se han dado en auge en últimos años. La era digital son las costumbres. Son como la, más bien es la manera en que las costumbres van cambiando y se van adaptando a lo largo del tiempo. Este dinamismo muchas de las veces choca con la resistencia que tenemos a estos cambios o a las inercias que se van generando con estos cambios. Los cambios, la mayoría de las veces nos podemos dar cuenta que tenemos más ventajas, es decir, más beneficios que desventajas o pérdidas con estos nuevos cambios. Entonces, el ser humano siempre ha querido crear tecnologías, pero el problema que hemos encontrado la mayoría del tiempo es que no ha sabido qué hacer o cómo controlar estas nuevas tecnologías que están creciendo. Y lo mismo está ocurriendo con la tecnología digital, se nos está saliendo de las manos. Hay muchísima información a la cual podemos tener acceso, pero no sabemos cómo manejar toda esta cantidad que tenemos a nuestro alcance. La aproximación entre tecnología y medios de comunicación de masas establece un nuevo modelo tanto educativo como productivo y social. Esto también da como, genera nuevas industrias, nuevos perfiles profesionales y modelos económicos que hasta el momento son desconocidos. Vemos que los cambios siempre nos van dando nueva información y que vamos generando nuevos perfiles profesionales. Ahora se ven en auge mucho los perfiles más orientados a lo que es las tecnologías de la información. Para GEMA, la regula considera que la más media está teniendo que dejar de lado el papel central que tenía anteriormente o que era esta exclusividad que tenía para dar paso a un conjunto mucho más amplio que se constituye por canales surgidos de las nuevas tecnologías de la comunicación. Es decir, ahora no existe solamente, por mencionar algo, la televisión, que la persona solamente está observando lo que le están dando, la información que le están brindando, sino que ahora hay muchos canales de información que te brindan. Hay muchos usuarios que están viendo la información que es brindada y ellos también están formando parte de esta nueva manera de mantenernos informados. Se han dado también, como les comentaba, que la audiencia todavía es masiva, pero ya no es en masa. Es decir, que solo había un emisor que transmitía a múltiples receptores, sino que ahora existe esta multiplicidad de emisores y receptores, lo cual da también como resultado que exista una multiplicidad de mensajes y que la audiencia ahora se ha vuelto un tanto activa y selectiva. Es decir, que va obteniendo más información. La audiencia también forma parte de esta información. Selecciona qué información quiere tener, pero también retroalimenta esta información que estamos obteniendo. Como resultado de todos estos cambios, se dan nuevas estructuras, que es muy importante tener una nueva visión del profesional. Es decir, que se van generando nuevas áreas de oportunidad. Y esto también da como resultado una demanda de profesionales que vayan teniendo nuevos perfiles que se adapten a las necesidades actuales. El usuario ahora es autosuficiente y participativo. Los nuevos profesionales deben tener una mayor formación cultural y tecnológica y ser más versátiles y polivalentes. La revolución digital y la globalización es también una parte fundamental, ya que la globalización es el flujo mundial que se da de personas. Tecnología, economía, ideas, conocimiento y cultura. Y la internalización es la parte que se puede entender como una pequeña rama de la globalización por el enfoque que se da entre las naciones y de las personas y la cultura. Finalmente, globalizarse e internacionalizarse no es posible sin los recursos digitales que permitan acceder a la información en tiempo real y que puedan entrar en competencia con los mercados globales. Esto es un hecho impensable. No se puede dar estos cambios si no se tiene acceso a la globalización. Por su parte, la revolución digital de los años 90 permitió el fenómeno de la globalización tener contacto con personas de cualquier parte del mundo. Y en conclusión, a mí me gustaría decir que es importante tener en cuenta que se debe crear una buena cultura digital. La cultura digital no es otra cosa que el manejo responsable de todas las herramientas digitales que tenemos ahora a nuestro alcance. Esto sí, sin descuidar nuestra vida real, por enfocarnos más en una vida digital 100%. Y para terminar, me gustaría dejarles una pregunta que sería bueno preguntarnos si la era digital realmente nos está acercando a las personas que tenemos lejos o nos está alejando de las personas que tenemos cerca. Y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Jacqueline y a todos los participantes de esta tercera mesa de trabajo. Ya hay algunas preguntas, si quieren ir haciendo algunas otras más. Voy leyendo la primera de ellas, que es para el maestro Omar. Aquí se comenta que me parece muy interesante que una de las actividades más reportadas es dormir. Eso me parece que pudiera estar relacionado con estados de ánimo. ¿Qué tanto podemos saber inferir de este tema a partir de estos datos? Esa es una pregunta que le hacen a usted, maestro Omar, si quiere responderla. Sí, sí, profesor, gracias. Creo que fue a Siri, lo pronuncié bien, la que me preguntó. Estuve ya hablando con ella, pero lo comparto, profesor Ángel. Sí, es muy interesante ver que en esa encuesta que yo entré, que fue en Estados Unidos, el autor fue Ram, lo que le comentaba a la profesora de Siri es que es muy limitado el grupo encuestado. Y todavía más, fue un grupo de 18 a 60 años, pero si no mal no recuerdo. Disculpen que no tenga el dato exacto, pero los jóvenes de 18 a 24 años fueron los que reportaron una actividad como dormir. Yo no me atrevería a hacer una inferencia de qué podría hacer ahí la gestión cultural acerca de la, con el, con las posibilidades de las plataformas. Que me parece que esa es la línea de investigación que me parece muy interesante, junto con el concepto de innovación que presentó la maestra Jacqueline. Pero en mi caso, el fenómeno es muy nuevo, hace falta mucho más datos para empezar a inferir y a entender qué otro tipo de factores de otras disciplinas están interviniendo ahí. Sería muy interesante un trabajo interdisciplinario para encontrar causas que motivaron ese tipo de actividad y respuesta en los jóvenes, a los jóvenes, para empezar ahí a ligar la intervención de la gestión cultural en las plataformas. Pero sí me costaría trabajo, maestra, ir a hacer una inferencia a partir de esa investigación. Me gustaría encontrar más en otros contextos, más datos, y esa respuesta se replica más. Pero no, disculpe, pero no tengo una respuesta a una inferencia en ese sentido. Ok, hay otra pregunta desde las redes sociales, también para usted, maestro Omar. Dice así, ¿cuáles fueron las ofertas culturales en este contexto de pandemia que de manera relevante se distinguen de las otras actividades culturales preexistentes? Pues hay que recordar que ver series, talleres en línea, escuchar música, consumir videojuegos, visitar museos a distancia por medio de internet, etcétera, ya existían antes de la pandemia. Yo respondería que más bien el, no sé, yo no he encontrado datos, me atrevería a decir que en la pandemia hubiera una generación de servicios distintos o revelantes, de verdad yo no lo he encontrado, ese no fue el enfoque de la investigación. El enfoque fue más bien como conocer cuáles eran los hábitos que estaban teniendo durante la pandemia y saber si esos hábitos, esos pocos datos había generado una respuesta de un enfoque cultural en los investigadores. Como dije, la limitante es que el tiempo editorial a lo mejor no da, pero quisimos explorar ese elemento. A mí lo que me llamó la atención, como lo dije, quizá un poco atropellado y muy rápido por el tiempo que nos come, será muy interesante ser más detallado como lo hicieron las profesoras, las primeras profesoras en cuanto a la metodología. Pero a mí lo que me llama la atención es que los talleres culturales y la gente que mientras estuvo en confinamiento quiso aprender conocimientos acerca de disciplinas artísticas, tiene, si mal no recuerdo, tiene una, déjenme, tiene alrededor como de una diferencia de casi 10 puntos, antes y después de la pandemia. Déjenme, déjenme checar el. Cursos, sí, tiene, tiene, tiene cinco en la, en la encuesta que nos, que nos pone Nibón en sus resultados. Tiene, antes de la pandemia, los cursos del grupo encuestado dijo que antes de la pandemia tenía un 40 por ciento de, de prácticas, de cursos, de talleres en línea y de aprendizaje de disciplinas culturales. Y después ya durante la, la pandemia tiene alrededor de 54 por ciento, es decir, 10, un 10 por ciento más. Entonces, yo no sé si, yo no encontré datos acerca de si hay servicios distintos. No lo busqué, ese no era mi objetivo, pero lo que me parece interesante es que la tendencia a partir de esta encuesta es que no, 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 este, no, va hacia la, hacia el aprendizaje. Muy bien, maestro, hay otra pregunta por aquí, este, cuántos trabajos, este es de Alejandrina Pacheco, cuántos trabajos latinoamericanos se identificaron en la búsqueda? Nada más antes de que responda, maestro, si le he pedido al público, si pueden especificar hacia quiénes van las preguntas. Digo, para que igual los demás ponentes pueden participar, aún nos quedan unos minutitos. Él respondo con la, 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 la pregunta latinoamericana. Profesor Ángel. Sí, dice, ¿cuántos trabajos latinoamericanos se identificaron en la búsqueda? Es una pregunta para usted. Sí, este, ya también lo, también lo comenté con la, con la profesora, se buscó nada más web of science o science directo, yo creo, yo tengo la suposición o la hipótesis de que como cielo o latin, de exorredalí, podríamos encontrar la perspectiva latinoamericana en gestión cultural para, para las plataformas, pero nuevamente ese no fue el alcance de la, de la investigación, pero como lo hablé con ella, sí es, es interesante extender hacia allá la, 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 la investigación, porque creo que es, hay más oportunidad para la perspectiva latinoamericana en gestión cultural en ese tipo de, de plataformas, profesor. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias maestro Omar, hay otra pregunta y creo que esta es para la maestra Jacqueline, si no me equivoco, de Svay de Mendevil. ¿A qué te refieres con nuevos espectadores entonces? Bueno, creo que el, el cambio que han tenido esta nueva, nueva era digital, se puede ver como el hecho de que siguen estando los espectadores, seguimos estando detrás de una pantalla, pero antes la información se daba, o sea, tú te sentabas, veías la televisión y aceptabas la información que te daban, porque era la única manera que tú tenías de acceder a esta información. Ahora, esta información se va dando, por lo podemos ver en nuestro día cotidiano, estamos conectados en Facebook, estamos viendo que cada quien está compartiendo sus diferentes puntos de vista. Perdón, y ahí vamos entrando como a esta nueva, nueva forma de nuevos espectadores, que el espectador ya no está estático recibiendo la información, sino que está siendo partícipe también de la información que está recibiendo. Es decir, tú estás, tú estás recibiendo la información, pero también eres crítico de la información que estás, a la cual estás accesando, y no solamente te quedas con la información que te da este medio de comunicación, sino que tú también dices, estoy de acuerdo con esto, pero se podría hacer de esta manera. Entonces, a eso me refiero con los nuevos espectadores de la era digital. Muchas gracias, maestra. Disculpen al público, como están haciendo varias preguntas, se me están yendo algunas, pero Edgar Manso también le pregunta, maestra Jackie, ¿qué consejos nos darían para disfrutar de las distintas tecnologías de forma responsable y correcta? Pues mira, yo creo que es muy bueno y generalmente, o sea, yo no estoy en contra de la tecnología, yo soy maestra en ciencias de la computación, también soy licenciada en estudios multiculturales, soy egresada de la Ciénaga. Entonces, yo siento que las ciencias sociales y las ciencias duras, por llamarlas de alguna manera, no van peleadas, al contrario, van de la mano, pero siempre sí debemos de ser muy cuidadosos, porque, por ejemplo, ahorita lo podemos observar, regresando otra vez a las redes sociales, que nos podemos dar cuenta que en algún momento estamos con nuestra familia y preferimos estar contestando un teléfono, estar contestando un mensaje, estar viendo qué hay de nuevo en las redes sociales, que disfrutar esta parte de estar con nuestra familia, esa interacción que se da cara a cara, que yo siento y creo que es muy necesaria para formar relaciones sólidas, relaciones estables. Entonces, yo siento que como consejo yo les podría decir que es importante mediar esta relación que tenemos entre nuestros dispositivos electrónicos y las interacciones que se dan cara a cara. Es cien por ciento real que ahora con la pandemia nuestra forma de interactuar ha cambiado, estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que hay momentos para todos. Si estamos trabajando es cien por ciento que vamos a necesitar si nuestro trabajo es remoto, vamos a necesitar de una computadora, de un celular, de todos estos aparatos, pero no tenemos que descuidar en ningún momento esta interacción que les decía cara a cara y saber que hay tiempo para todo y definir bien y darnos cuenta que la tecnología nos está absorbiendo demasiado y no debemos dejar de lado estas interacciones sociales por estar cien por ciento metidos en nuestros dispositivos electrónicos. Muy bien, gracias maestra. Adelante, adelante maestra Meleni. Sí, tendré la oportunidad, vi aquí en el chat una pregunta que dice, al estar más tiempo frente al computador por necesidad, trabajo u opción, ¿cuáles serían las formas de desestrés? Entonces, como les comentábamos en la presentación de nuestros primeros resultados, nuestro trabajo es de interés microsocial, solo estamos analizando a los jóvenes de nuestra universidad y me gustaría compartirles un dato. ¿Qué hicieron los jóvenes después de estar en internet? ¿Qué hacían? ¿Qué tiene que ver con esto que decía Jackie? ¿Qué nos respondieron? ¿Me voy a permitir? Aquí está. ¿Qué hacían? Ellos nos dijeron que paseaban en bici, paseaban su mascota, caminaban, hacían juegos en familia, pero si vemos en la tabla, el mayor número de actividades tenían que ver con atender a su mascota, platicar más en familia, preparar alimentos y postres, hacer ejercicio en casa y labores del hogar. ¿Qué estaban haciendo nuestros jóvenes después de dejar el internet? Todo eso que el confinamiento no nos permitía. ¿Qué hacíamos cuando teníamos el tiempo de ocio? Pues nos salíamos de casa, nos íbamos con los amigos, pero ahora como obligatoriamente teníamos que estar en casa, como que se reconfiguró el tiempo que ocupábamos para hacer otras cosas. Estos son parte de los resultados. Yo puedo hablar nada más por nuestro pequeño universo que estamos analizando, pues habría que ampliar el foco, ¿no? Para ver qué están haciendo otros jóvenes después de dejar internet. Gracias. Gracias. Gracias, maestra Melanie. Maestra Angélica, ¿usted quiere aportar algo? Esta pregunta la hacen en general a todos los ponentes. No sé si a cada uno de ustedes quiere aportar algo a esta pregunta que acaba de señalar la maestra Melanie. Si me permiten participar, un momentito. Adelante, maestra. Se me viene a la mente un texto. El autor es J. David Richard Grossin. Hablan de immediacy, hypermediacy, and remediation. Ellos hablan de cómo el medio se disuelve en una realidad que nos sumerge y casi se desaparece esta noción del medio, que es lo que está pasando. Tenemos ahora este sentido de la inmediatez a partir de este dispositivo. Inmediatez de todo, inmediatez de cultura, inmediatez de cómo el concepto que nosotros tenemos de cultura también se ha ido transformando, ¿no? Creo que este es un buen texto que nos puede servir para repensar el análisis de los medios de comunicación contemporáneos. Es immediacy, hypermediacy, and remediation. Son Volter, David y Grossin. Creo que puede ser un buen punto de inflexión para poder reflexionar en este sentido. Gracias. Gracias, maestra. ¿Algún otro ponente quiere participar en esta pregunta? Hay más comentarios y preguntas en el chat. Y si quieren, voy pasando a otra. A ver, maestro Omar, adelante. Gracias, profesor Ángel. No es en relación a la pregunta que están haciendo. Solamente me gustaría regresar un poco a lo que comentaba la maestra Jacqueline y acerca de si había nuevos espectadores. No voy a profundizar mucho, pero es un tema de investigación que a mí me interesa bastante. Yo solamente a quien pregunto, no logro saber quién, le diría que, le recomendaría que buscara referencias de Stuart Cunningham, de Burgess y Green sobre YouTube, las plataformas de modelo de Silicon Valley y de Hollywood. Ahí ellos utilizan una figura que se llama usuario generador de contenido. Ellos lo plantean como un nuevo tipo de espectador que tiene las características que comentaba la maestra Jacqueline Granados. Si es un nuevo tipo de espectador o es alguien que está generando contenido en pro de las plataformas, que ahí también hay todo un debate acerca de las condiciones de esos usuarios generadores de contenido que participan en plataformas comunitarias. Un nuevo tipo como Twitch y que necesitan primero un nivel de likes o de espectadores o de horas de contenido para poder empezar a monetizar sus producciones. Pero yo creo que no está tan mal planteado que sí es un nuevo tipo de usuario porque el usuario generador de contenido se busca monetizar su participación. Solamente quieren hacer una aportación de un agregado de un valor social. Entonces, si le interesa, también está lo que planteaba la maestra Jacqueline, la innovación en las plataformas, que es otro tema que a mí me interesa. Y está el debate ahí si es un nuevo espectador, esa figura de usuario. Tiene miedo que se trasladas a youtubers o bloggers, etcétera. Pero si le interesan, esos son los autores que se pueden observar y muy interesante con innovación y plataformas. Entonces, es todo. Gracias, maestro. De hecho, hay una serie de comentarios. Hay un comentario de parte de Evelyn González que se relaciona mucho con otra pregunta que hace para todos la maestra Atsiri Molina. Sí, Evelyn González dice, se van a requerir más y mejores criterios éticos para la oferta, disfrute el manejo de las plataformas digitales. Y creo que esto se relaciona con la pregunta que hace Atsiri. A 15 meses de confinamiento, hemos aprendido a discriminar, elegir nuestros contenidos, formas de relacionarnos con las plataformas, redes sociales u otros usos de internet. Creo que esta pregunta es para cualquiera que quiera responder ustedes como ponentes. Adelante. No sé quién quiera responderlo. ¿Nadie quiere responder esta pregunta de los ponentes? Perdón, se fue un momento mi audio. No escuché, ¿me repiten? Ah, perdón, maestra. Es una pregunta que hace Atsiri Molina para los ponentes en general. Este, hemos aprendido a discriminar, elegir nuestros contenidos, formas de relacionarnos con las plataformas, redes sociales u otros usos de internet. Y está relacionado con un comentario que hace Evelyn González más arriba, que dice que se van a requerir más y mejores criterios éticos para mejorar la oferta, disfrute, manejo de las plataformas digitales, etc. Está relacionado, comentario, creo que con la pregunta que hace Atsiri. No sé si alguno de ustedes quiera responderla. Definitivamente me permito tomar la palabra, que creo que sí hemos reconfigurado, que hemos reaprendido. Aquí había un comentario que se refería al cuerpo. Hay textos que dicen que como ahora, incluso la forma en que nosotros nos relacionamos corpóreamente con un dispositivo. Si te das cuenta de la forma en la que utilizamos nosotros un celular, hay personas, los que no están habituados, escriben así. Los más habituados escriben así y rapidito. Definitivamente sí hemos reconfigurado nuestra relación, el propio cuerpo con los dispositivos, que no puedes salir de tu casa si no tienes el celular. Y si no tienes el celular, sientes que te hace falta algo. Entonces el celular como una extensión del cuerpo propio y el otro está esperando que tú le contestes inmediatamente. O sea, definitivamente hemos reconfigurado, reaprendido a vincularnos, a relacionarnos, a comunicarnos. Hay emoticones nuevos que han surgido que de hecho cada vez tienen una nueva interpretación y reinterpretación. O sea, creo que definitivamente sí, definitivamente sí. Y personas que antes no estábamos habituados a utilizar el Zoom, el Teams o el Face, definitivamente pues lo hemos tenido que hacer. A la de que sí, porque no hemos tenido, o sí, o sí, o sea, porque no hemos tenido otra opción. Definitivamente sí. Creo que hay muchos aspectos de esta nueva manera de comunicarnos. Esa aldea global de Maglujan definitivamente se ha súper rebosado. Y hay muchos aspectos, muchos aristas que presenta este fenómeno que valdría la pena investigar en estudios particulares. Porque cada uno de estos medios propone una dinámica particular, me parece. Gracias. Sí, hace un momento alguien preguntó que si había un análisis de qué se ofrecía antes de la pandemia. Se había esta oferta cultural digital. Nosotros aquí en la universidad nos damos cuenta que no. Nosotros como universidad no la teníamos. Y a la pregunta que hace la doctora Aksiri, que si podemos tener ahorita la habilidad de discriminar, ¿no? Hacer una selección. En realidad nuestros estudiantes solo pueden tomar lo que le oferta la institución en su figura de estudiante. Cuando el alumno sale del aula, en esta ocasión virtual, pues decide qué tomar de esa inmensa oferta cultural que hay. No solo ofrecida a nivel local, sino a nivel mundial. Es corto el tiempo y el espacio para poder mostrar resultados. Porque nosotros en el instrumento igual preguntamos, ¿en qué idioma consumes tus contenidos? Y nos damos cuenta que nos olvidamos de las minorías. No hay contenidos para personas que hablan maya. Nosotros viviendo en una zona maya. Tenemos que no, tenemos en nuestra universidad personas que hablan sol y no estamos ofreciendo como universidad la atención a estas minorías en la oferta cultural. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros jóvenes? Pues tomar lo que hay, porque como estudiante tiene que cumplir. Y como la universidad no está ofreciendo, estas son unas conjeturas, seguimos en el desarrollo de los resultados. Como la universidad no los atiende, pues después que dejo mi uniforme de estudiante, pues me voy a navegar a internet y encuentro en otras partes lo que mi institución no me está ofreciendo. Entonces, yo creo que el estudio que estamos realizando nosotros es un área de oportunidad para que la universidad escuche la voz de sus estudiantes y pueda, como dice la doctora María José, reconfigurar la oferta cultural. Porque la pandemia llegó para quedarse mucho tiempo y las formas para comunicarnos y consumir también. Yo creo que en algún tiempo que regresemos a la normalidad, que no sé cuándo va a suceder o si eso va a regresar, vamos a seguir consumiendo más cosas en internet porque hemos aprendido a reconfigurarnos como personas, como estudiantes, como ciudadanos, como ama de casa, como deportista. En las 20.000 posturas que puedo tener para decidir qué consumir en internet porque es un recurso muy bueno también. Imagínate, ahorita lo mejor es que hay personas de otras partes del mundo que si hubiese sido el coloquio de forma presencial, pues posiblemente por 20.000 cosas no pudieran acudir físicamente al lugar. Pero esta plataforma, Zoom, nos permite concurrir y estar aquí, pues juntos, aunque sea en la virtualidad. Gracias, maestras. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto de los ponentes con estas preguntas que se están haciendo, que están debatiendo? Aún nos quedan unos minutos, recuerden que la mesa de trabajo acaba a la una. Se pueden debatir, el público no tenga más preguntas. ¿Algo que quieran comentar ustedes como ponentes? Si me permiten un momento, bueno, contribuyendo a las ideas que se han venido presentando precisamente en esta mesa. Yo retomo lo que comentaba ahorita la maestra Meli sobre la parte de la reconfiguración que hemos venido teniendo. Si bien antes de la pandemia ya existía cierta oferta en este tipo de plataformas, pues obviamente la pandemia nos ha orillado. Se empezó a explorar cada día más, de una u otra manera, se empezó a utilizar estos dispositivos móviles, estos teléfonos inteligentes, cada día más y con un nuevo enfoque. Entonces, ciertamente las instituciones quizá nos estábamos quedando en un escenario de un solo enfoque sobre la oferta cultural, incluso la oferta deportiva, que estábamos ofreciendo a través de nuestros servicios, como entes que forman, obviamente, individuos que se van a incorporar a la sociedad. Pero en este sentido, con la pandemia, esta exploración de estas plataformas transmediáticas nos ha llevado a la reconfiguración, no solamente en el consumo, sino también como personas. Ya lo había mencionado precisamente la maestra Meli, el hecho de que ahora estas prácticas de convivencia familiar se empezaron un poquito a acentuar después de estas horas frente a la computadora. Entonces, ya volteamos a ver a nuestro alrededor, ya no nos queda más que empezar a retomar esas prácticas de convivencia con mamá, con papá, con el primo, con el sobrino, inclusive hasta con los vecinos, porque estábamos en un ritmo de consumismo que ya no conocíamos con quienes estábamos conviviendo dentro del mismo vecindario, ¿no? Y entonces ya ves a la vecina que sale a caminar con el bebé porque no hay un parque, ya no lo puede llevar al cine, ya no lo puede llevar a esos escenarios habituales, y ahora estamos empezando a reconfigurarnos nuevamente y esto está impactando en las formas de ver precisamente la sociedad. Y yo creo que, bien mencionan, se llegó esta pandemia y vienen muchas otras más que probablemente vamos a tener la oportunidad de vivir, espero yo, que la podamos todos superar. Y esto nos está llevando a esto, a la innovación, a la incorporación de nuevos hábitos culturales, deportivos y también sociales. Gracias, maestra Angélica. Pregunta Alejandrina Pacheco para maestra Melanie, que si puede compartirnos un poco más de algunos de sus avances, de acuerdo al estudio que está haciendo, maestra. Pues bueno, si me dan la oportunidad, muy breve, que consumía más en productos audiovisuales. Voy a compartir rapidito la pantalla. Ahí está. En confinamiento, ¿qué has preferido ver más? Y aquí vemos a nuestros jóvenes, por supuesto que películas. Y esto tenía que ver con el compañero, ¿no? Las plataformas se han incrementado en su uso. 199 optaron por ver películas en el confinamiento. 92 documentales, telenovelas, 38 estudiantes vieron telenovelas durante el confinamiento, 24 diferentes reality shows y series, 207 jóvenes. Yo creo que el consumo de series en productos audiovisuales se ha incrementado considerablemente. Y ahorita en el confinamiento, pues con mayor tiempo para poder ver los capítulos uno tras otro, lo han aprovechado en ese sentido los jóvenes. Ahí está. Un datito más porque tenemos más. Ahí seguimos trabajando con los resultados. Esperemos que en otros escenarios podamos ir hablando también de otros hallazgos que hemos encontrado. Gracias, Alejandrina, por tu interés. Gracias, maestra. Y hay otra pregunta para la maestra Angélica de parte de Edgar Trinidad Santoyo, que habla acerca de los eventos deportivos. ¿Qué eventos deportivos han hecho en este tiempo de resguardo? Sí, bueno, como parte de la oferta precisamente que ha tenido la universidad, la Facultad de Ciencias de la Salud a través de la Licenciatura en Deporte y también el área de servicios de extensión, de vinculación y extensión a través de la Dirección de Deporte, han estado ofreciendo diferentes, digamos, clases vía Zoom, vía Teams, en donde los estudiantes se han estado uniendo para precisamente hacer estas prácticas deportivas. Inclusive, hemos tenido la oportunidad de que nuestros estudiantes que se encuentran dentro de una selección deportiva han estado participando de forma virtual en diferentes eventos que se han estado organizando tanto por parte del Estado de Campeche como también por parte de las asociaciones a las que nosotros pertenecemos como Cumex y Anuyes, ¿no? Entonces, básicamente, como mencionábamos, sí han cambiado un poco, se han reconfigurado estas formas de realizar deporte, de consumir también esta oferta cultural, y es parte de lo que hemos venido observando, más que nada, de la situación en la que se encuentra, pues, la universidad en estos momentos, desde marzo 2020, 18 de marzo 2020, hasta el día de hoy. Así es, hemos tenido espacios de gimnasia laboral, porque pasamos muchas horas frente al monitor y la UNACAR hace las campañas a través de estos programas que dice la doctora Heidi, y nos invitan a los trabajadores a levantarnos, movernos, y son actividades que se ofrecen por Teams, porque es la plataforma educativa que ocupamos en la institución, y empezamos ahorita con, sin recibir público, se empiezan a activar las primeras acciones como teatro, actividades deportivas que no son de mucha gente, se empiezan a realizar en espacios sin público, pero ya, de poco, ahí vamos, ¿cómo se llama? retomando las actividades, pero siempre dándolas a conocer por alguna aplicación, por alguna plataforma. No me equivoco, compañeras, ahorita, en este momento, se está llevando a cabo el Festival Internacional de Teatro Carmen, y ya están haciendo obras de teatro por Zoom, y Fátima Fons estaba ofreciendo, ofretando una, ella como artista, y era bilingüe, era en español, y maya. Maya. Sí, sí, es. Ok, me parece que no hay más preguntas, no es bien, hay felicitaciones a todos los ponentes, que excelentes ponencias, les agradecen por este diálogo, desde todos los ponentes, que ha sido muy enriquecedor, muy diverso, dicen, tanto la usuaria Clavo Arellano, como Melisa Castillo, pues, agradecen sus aportaciones, por parte de Evelyn, hay todos los agradecimientos, si no hay más preguntas, pues aquí, si están de acuerdo, vamos cerrando, esta mesa de trabajo, de verdad, sí, las temáticas fueron muy interesantes, hay que reflexionar mucho acerca de estos nuevos hábitos, de estas nuevas formas en que nosotros vamos, ahora sí que, poco a poco, asimilando esta nueva normalidad, como lo han comentado, ¿no? Y en esta habitualidad de las redes, de las redes o la cultura digital, etcétera, sí hay muchas cosas que trabajar, por supuesto que ha reformado bastante, la forma incluso que nosotros, como investigadores o como académicos, también tenemos que obtener la información, y de antemano, muchas gracias a todos ustedes, de parte de todo el equipo de este quinto coloquio, de investigación y gestión cultural, muchísimas gracias, de parte también de la Universidad de La Ciénaga, y también de parte de la trayectoria de estudios multiculturales, gracias por su participación, maestros, maestras, gracias por su participación al público en general, este, recuerden que ahorita a la una hay una conferencia magistral, hay que conectarnos, sí, va a estar muy interesante, sí, maestro Luis Santiago, si usted quiere decir algo al respecto antes de cerrar. No, maestro, muchas gracias, nada más hay que felicitarles, y pues a seguir contribuyendo a este campo de la gestión cultural. Muchísimas gracias a todos, y bueno, con esto concluimos la mesa número tres, y los invitamos a seguir participando el día de hoy y mañana, en este quinto coloquio. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias.